Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue se reunió con representantes de las Brigadas Internacionales de Paz, organización no gubernamental que protege los derechos humanos y a sus defensores, quienes reconocieron la política de esta administración en la materia. En la reunión en Palacio de Gobierno, el Ejecutivo Estatal reconoció una vez más la importancia y el valor que tiene el trabajo de los defensores de derechos humanos en el fortalecimiento de la vida democrática del Estado. Gavino Cue destacó que existen los instrumentos y mecanismos de coordinación no solo con el Gobierno Federal, sino también con instancias internacionales para atender los protocolos que generen certeza jurídica y de protección a los derechos individuales. Ante los visitantes y servidores públicos presentes, se hizo un análisis de los mecanismos de protección instaurados por el Gobierno del Estado para la atención de defensores y defensoras de las garantías fundamentales. Gobierno del Estado, generando bienestar.